Tu perpetuoso pollo, dulcísima María, venimos este día humildes al llorar. Tu piedad y tu amor, Madre mía, desde el cielo me socorrerás. Madre mía, tu perpetuoso pollo, toda mi vida quiero invocar. Y en tus brazos al cielo llegar, y en tus brazos al cielo llegar. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Yo soy el Padre José Rache, comenzamos esta novena en honor de nuestra Madre, el perfecto socorro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De polo a polo, resuene su nombre, Madre del perfecto socorro, Madre de todo Puerto Rico y de toda la humanidad. Muy buenas noches, amados servillentes de la Emisora, Radio Hoy de Salinas, Puerto Rico. Desde la capilla de la Casa Parroquial, en Guayama, Puerto Rico, los misioneros redentoristas les presentan la novena en honor a nuestra Madre del perfecto socorro. Réndonos aquí en la capilla, con ustedes en el santuario de su hogar, o tal vez en su cama, en un hospital. Cordialmente, les invitamos a dejar sus tareas y cuidados del día, a tomar la novena del perfecto socorro y elevando las mentes y el corazón al cielo, participar en esta media hora de devoción a Jesucristo y a su Santísima Madre. Oh, Madre del perfecto socorro, concétenme la gracia que puedas siempre invocar tu poderosísimo nombre, ya que eres el socorro del que vive y la salvación del que muere. Oh, María dulcísima, María purísima, haz que tu nombre sea, y hoy en adelante, el aliento de mi vida. Cada vez que te llame, Señora mía, apresúrate a socorrerme. Pues en todas mis tentaciones, y en todas mis necesidades, propongo no dejar de involucrarte diciendo, María, María, Madre mía, oh, qué consuelo, qué dulzura, qué confianza, qué tenura no siente mi alma, con sólo repetir mi nombre y pensar en ti. Bendigo de gracias a Dios que te ha dado para bien mío ese nombre tan dulce, tan amable y tan poderoso. Más, no me contento con pronunciar tu bendito nombre, quiero pronunciarlo con amor, quiero que el amor me recuerde que siempre debo llamarte Madre del perfecto socorro. Oh, Madre del perfecto socorro, mi corazón remosa me confía en ti a causa de ese nombre que llevas. Que me empuese a tus pies. Vengo a manifestarte todas las necesidades, así de medida como las de mi muerte. Vengo a implorar como revivo a tanta miseria, tu maternal socorro. Venga a ti, oh, Madre del perfecto socorro. Cuyo solo nombre me inspira confianza. Madre del amor, ven en mi socorro. En el momento peligroso de la tentación, para que yo resista. Madre del amor, ven en mi socorro. Cuando haya tenido la desgracia de pecado, para que vuelva a levantarme. Madre del amor, ven en mi socorro. Que un lazo con esto me encadena al servicio del demonio, para romperlo. Madre del amor, ven en mi socorro. Contra las alegraciones del mundo, las compañías peligrosas, y los libros nocivos. Madre del amor, ven en mi socorro. Vengo en la tibieza, para reanimarme. Madre del amor, ven en mi socorro. En la recepción de los sacramentos, y el cumplimiento de los deberes de la piedad cristiana. Madre del amor, ven en mi socorro. Contra mi propia inconstancia, y para perseverar hasta el fin. Madre del amor, ven en mi socorro. Para que te ames, te sirva, y te invoques siempre. Madre del amor, ven en mi socorro. Para que llene al prójimo amarte, a servirte, y a invocarte. Madre del amor, ven en mi socorro. Madre mía, hasta el último suspiro. Madre del amor, ven en mi socorro. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme, guiarme, a la patria celestial, con el ángel de María, las grandezas celebrar. transportados, transportados de alegría, sus firmesas publicar. Oh María, Madre mía, oh consuelo de mortal, ampararme, ampararme, y guiarme, a la patria celestial. Como he compartido con ustedes anteriormente, y como todos ustedes sí saben, los seres humanos, tantas veces nos familiarizamos con algo, que entonces pierde para nosotros cierta frescura, y por eso cogemos el riesgo de caer en una rutina. Como saben, la vida espiritual y nuestra vida de oración no es una excepción a esa reina. Por eso recientemente he estado tomando este tiempo de reflexión en la novena, en honor a nuestra Madre del Perpetuo Socorro, para compartir con todos ustedes algunos pensamientos sobre el Ángel María, esta oración tan querida de la Virgen, pues repetimos las palabras dichas a ella por el Ángel Gabriel y por su pariente Isabel cuando María fue a visitar. Así es una serie, así que es una serie de piropos a la Virgen. Y a quien no le gusta que le echen piropos. ¡Bendita tú eres de todas las mujeres! Con estas palabras saludó Isabel, la mamá de Juan Bautista, el precocional de Jesús y el más grande de todos los profetas, a María. Cuando María la fue a visitar, tampoco se enteró de que Isabel, ya mayor, estaba en cinta en su sexto mes. María, un adolescente, sin pensarlo dos veces, dejó su hogar en Nazaret, se unió a una caravana y fue a las montañas de Judea, donde asistió a Isabel los últimos meses de su embarazo. Como leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 39. Estuvo presente para el nacimiento de San Juan Bautista y por un tiempo le sirvió a Isabel en su recuperación después del parque. Lo dice el texto, que tan pronto Isabel escuchó la voz de María, el niño en su vientre brincó de alegría, Lucas 1, 41. Recuerden que ya María tenía a Jesús en su vientre. María sigue trayéndonos alegría a nosotros porque ella siempre está con Jesús. de seguro que María le asistió a Isabel en el parto de San Juan Bautista. ¡Qué privilegio para San Juan Bautista que estuvieran presentes en su nacimiento María y Jesús que se encontraba ya en el vientre de María, como mencioné anteriormente! ¿Qué es Eva comparada con María? ¿Qué son todas las mujeres de la Tierra junto a María? María es la imagen perfecta, única, de la mujer que Dios quiso crear. Por eso las mujeres si no se llaman María, por lo menos que se parezcan a María, que es el modelo preciosísimo de la mujer cristiana. Parecerse a María debe ser el ideal de toda mujer especialmente las mujeres cristianas y con más razón las mujeres cristianas católicas. María es el modelo para toda niña y mujer. Ella pasó por todas las etapas que pasó la mujer en su crecimiento. Niña, adolescente, soltero, soltero, casado, madre y viura. Y por eso María es la modelo de toda mujer. María nos enseña cómo ser una mujer santa, un apóstol de Jesús que le va a ser una mujer feliz a pesar a pesar de todos los sufrimientos y dificultades que encontramos en la vida. María nos señala que no hay que ser rica para ser feliz. Ella vivía en una casita humilde pero donde estaba Dios y por eso ese hogar rebosaba de amor, de santidad, de felicidad. y bendito es el fruto de tu vientre. Esta es una continuación de las palabras de Santa Isabel cuando María la fue a visitar y le asistió en el embarazo y nacimiento de San Juan Bautista como mencioné anteriormente. Jesús es ese fruto. Es un fruto hermoso, sabroso, suculento, suave, quien no come quedará saciado. El fruto que nos ofreció Eva fue un fruto de muerte. María nos ofrece el fruto de la salvación, de la vida. La fraganza de este bendito fruto viene exhalada en la Eucaristía. Jesús es el amado del Padre y ha nacido de María como la rosa de Rosal. La rosa le pertenece a Rosal. Jesús le pertenece a María. Es suyo porque es su hijo. Fruto de sus purísimas entrañas por hoy y gracia del Espíritu Santo sin ningún tipo de intervención humana. y María es de Jesús. Toda de Jesús. Pues él, además de ser hijo de María, es también su Dios omnipotente, del que María se considera su esclava. Como escuchamos en el momento de la anunciación, ella sería la madre de Dios. Lucas 1, 38. Lucas en este sentido no es una persona, perdón, esclava en este sentido, no es una persona que sirve a su amo por miedo a ser castigado. En la Biblia, esclavo es una persona que se somete por completo a la voluntad de Dios, que siempre está dispuesta a entregar toda su vida para complacer a Dios. Ese es exactamente el significado en este texto. Ella es una seguidora fiel de Dios, siempre dispuesta a cumplir su voluntad. Así que Jesús es de nosotros por María, que nos lo entregó en un gesto de amor cuando lo concibió en su vientre y lo hizo para que toda la humanidad se beneficiara. Pero María también nos pertenece a nosotros porque Jesús la convirtió en madre. En madre nuestra cuando a punto de morir nos entregó como su último testamento en vida. De seguro que entre las palabras que María siempre medita en su corazón están estas. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26 al 27. Para todos nosotros y nosotras, esa sola frase constituye todo un evangelio, es decir, una buena nueva. si Jesús Jesús es nuestro y está con nosotros y nosotras, si María es nuestra y está con nosotros y nosotras, ¿qué dificultad nos podrá desfrutar? ¿Por qué somos tan infelices cuando se nos ha dado la llave de la felicidad completa y eterna? Jesús, esta palabra la añadió la iglesia al final de la segunda parte o primera mitad de la de María. Jesús significa la salvación de Yahvé. Dios nos salva. Jesús es nuestro salvador, nuestro liberador, nuestro redentor, nuestro hermano porque su madre es también nuestra madre. nos ha liberado de la estabilidad del pecado y del demonio. Por su muerte y resurrección nos asegura que también nosotros estaremos llamados a compartir con él su reino, su felicidad. Dios mediante en otra ocasión continuaremos con la reflexión basada en esta oración la morida. Cuando oremos cualquier oración pensemos y meditemos en las palabras que pronunciamos. No recemos como el papagayo que sencillamente pronuncia palabras sin estar consciente de lo que dice. A los radio oyentes invitados a sus hogares, especialmente a los enfermos, el se exhorte a pedirle a María que nos ayude a amar a Jesús como ella lo ama y que el Señor nos acompañe siempre como acompañó su madre en cada momento. Ojalá que utilicemos estos grandes aliados nuestros a Jesús y María para enfrentar cualquier obstáculo que pueda dirigir surgir en nuestras vidas. ven ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven o Santísima Virgen María que para enseñarnos una confianza sin límites has querido tomar el dulcísimo nombre de madre de perfecto socorro yo te suplico me socorras en todo tiempo y en todo lugar en mis tentaciones después de mis caídas en mis dificultades en todas las miserias de la vida y sobre todo en el trance de la muerte concédeme oh amorosa madre el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a ti porque estoy cierto de que si soy fiel en invocarte tú serás fiel en su poder obtenme pues esta gracia de las gracias la gracia de su suplicarte sin cesar con la confianza de un hijo a fin de que por la virtud de esta súplica constante obtenga tu perfecto socorro y la perseverancia final bendícenos oh tierna y cuidadosa madre ruega por mi ahora y en la hora de mi muerte así sea en estos momentos vamos a regresar una década de rosario vamos a pedir especialmente por la paz del mundo especialmente esas naciones que están en conflicto y ahora él con Gaza el líbano irán rusa y ucrania países que tienen dificultades internas como Haití Nicaragua que los líderes de estas naciones se den cuenta la obligación que tienen de buscar el bienestar y la paz para todos los ciudadanos y nada por una vez de vocaciones a la vida consagrada pero que ya han hecho su compromiso con Dios por los sagrados que están pasando por un momento difícil las familias y las personas que están sufriendo debido a la trato humana la conversión de las personas que participan de ese negocio agradezcamos a Dios y a la Virgen María también el hecho que hemos sido liberados en esta parte del mundo de huracanes y por las personas que han sufrido tanto debido a ellos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en la alegras y alegras de la alegras alegras de maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén alegrate maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén alegrate maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén alegrate maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén alegrate maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega con ruega nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén alegrate maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén alegrate maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén alegrate maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén alegrate maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora del cristiano amén alegrate maría llena por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén alegrate maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de jesús santa maría madre dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve salve maría llena eres de gracia el señor el señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa santa maría madre de dios ruega con nosotros con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén jesús gloria al padre al hijo y al jesús santa como en el principio de siempre por los siglos de los siglos amén oh maría amada del perfecto socorro ruega con nosotros robertor nuestro san alfonso pasen todas las necesidades de juzgar a maría oremos señor jesucristo que nos digas tu madre santísima para que con el título insiple de madre de perfecto socorro la venerásela te suplicamos que los que corran con frecuencia su maternal favor merezcan participar constantemente de los frutos de tu redención tú que vives reina por los hijos de los siglos amén oración que salva por todos seas amada seas alabada seas alabada seas invocada seas eternamente bendita o vives del perfecto socorro mi amor mi madre mi vida amén ahora vamos a leer la lista de las personas que queremos recordar en esta novena para ponerlas como la protección de nuestra madre de perfecto socorro por la salud de carmen torres francisco bernier gloria maría ortiz sonia vázquez y familia héctor luis perrios aponte tito que la rosa m rosado boyazo gregorio ortiz helena su liberas rey daniel espada virgen guzmán tula o daño mamá de padre máximo rey mon rosario rey daniel espada soli miranda de albonito petra libera vida de manero de orocovis dilan mateo rodríguez madeline y juan carlos charre de la por los residentes y miembros del hogar san antonio y santa rosa las torres campea abuelitas felices centro monserrat de bruno curia de perfecto socorro y legión de maría intención especial de padre josé maché de leira vega caratini de aguirre felipe miranda y lucas texidor de albonito francisco de arroyo luis torres pierza de barrancas luce lenis rafael rosa de talley familia morales rogueras riñones rojas y flores colón de talley cándido por a día libre por la salud de carla michel hernández de cabo rojo demencio torres julio ayala juana pérez leonilda bermúdez y esmerilda román candelario de patillas ami y aida de san germán petrito y llan y presencia rosal de ponce francisco roque santos rosario y clarice era de salinas jose inés y naida de salinas familia ramérez de ancomo de virginia arabela mishore mi familia carmen garcía velázquez del barrio corazón germari y mary familia velázquez rodríguez ana del hogar san antonio estebanía amaro del hogar san antonio por las familias de intenciones de maría aire vázquez rafael a ramírez torres roberto y lidia arroyo gladiza torres concepción héctor ismar juanita y ben margarita héctor javier marta maría toño raúl raiza carlos matías marcos mary familias cruz floque y cruz flores familia grau vázquez bolorín rodríguez familia santiago cruz colón valentín figuero a valentín ramírez causada ángel vázquez sotero torres de jesús ramona guzmán don gandhi don gatiel mirna cruz josé el hilda antonio meléndez edith naida sante martínez librada vázquez hijos y nietos isabel sánchez ramón gonzález y hermana olga iris colón ocasio victoria sosa juan martínez marta y ana morales sisto y tito bernier marijito y randy jorge figueroa y juana valentín carmen garcía isabel sánchez y miriam virgen moren y su esposo pablo jota lópez esther soto victoria de jesús norma valentín severa cortijo y julian vázquez carmelo lópez héctor aida y bichiro familia greo vázquez santos figueroa josé fina vázquez gloria neri rodríguez y marcos maurás virginia y nicolás roberto arroyo y lidia santiago romana el saberito alba y josé conón eneida rodríguez josé vázquez inés y ebre mortis aníbal rivera colón familia central cortijo juan martínez torres oremos también por la salud de los sacerdotes por el bienestar espiritual y físico de las familias santiago arroyo por la paz del mundo y por un aumento de vocaciones al sacerdote para la bendición final les invito a ustedes a ser fielos aquí presentes porque gracias a sus hogares les invito a poner la mano sobre su corazón y unirte a esta bendición la bendición de nuestra madre de perfecto su corazón pedimos la bendición de Dios Padre Todopoderoso sobre los aquí presentes nuestros sacerdotes sus familiares y amigos y sobre todos los que han pedido nuestras oraciones pedimos también la bendición del Señor por bendición de su madre sobre todos los enfermos cuyos nombres que hemos leído pediéndole a ella que estuvo presente y les asintió en las enfermedades de Jesús y de San José que presente a esta persona ante su hijo Jesús pedimos por los que cuidan de ellos por los que están a punto de morir especialmente por aquellos que rehusan hacer su paz con Dios para que la Virgen les consiga de su hijo las gracias necesarias para perseverar en la fe pedimos también la bendición de la Virgen del Perfecto Socorro sobre el mundo entero para que reúne estrella, unión entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos sobre nuestra juventud, nuestra parroquia, nuestra diócesis, nuestra isla y los países que tienen conflictos por bendición de nuestra madre del Perfecto Socorro que Dios les bendiga siempre a ustedes en los suyos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén 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 sigan pidiendo sin miedo y sin desesperación, porque en ella tenemos una madre, nuestra protectora y defensora en cada momento. Y no falte de sintonizar este programa cada miércoles a la misma hora por la misma estación Radio Hoy Salinas Puerto Rico. A la vez deseamos agradecerle su ayuda para sumargar los gastos de esta novena en honor a nuestra Madre del Perfecto Socorro. La Reina del Cielo, la Madre de Dios, ella es la modelo de mi inspiración. Ven hermano mío, sigamos ejemplo, alabando a Dios en todo momento, alabar Señor. Alabar Señor, junto con María, verás que te llenas de paz y alegría, alabar Señor. Alabar Señor, junto con María, verás que te llenas de paz y alegría, en Cristo hay amistad de redención y en María, perfecto socorro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video